El 12 de marzo comienzan las obras de la llamada Colonia Penitenciaria del municipio de Yarumal. El anuncio lo hizo el ministro de justicia en Medellín después de analizar con la gobernación de Antioquia el avance del proceso de escrituración y contratación. En la transformación del antiguo seminario de los misioneros de Yarumal en cárcel se invertirán 40 mil millones de pesos. El nuevo centro penitenciario albergará a 1.400 internos y estará listo en agosto. La capacidad es de 1.400 personas. Buscamos básicamente que sea para personas condenadas de baja y de mediana peligrosidad que puedan cumplir una labor de resocialización y rehabilitación a través de la dignificación del trabajo.